jajaja 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 los ojos jajaja 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 hola amigos como estan? estamos aqui en el estudio de innovacion de donde hago mis locuras mis videos el dia de hoy estamos en carnaval no puedo hablar fuerte porque no puedo hablar fuerte porque voy a hacerles una broma a las chicas y quiero mojarlas vamos a ver como sale si no se dan cuenta ya acompáñenme jajaja 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 aldec jajaja jaja jajajajaja ahhh c y ¿Dónde? Myles Music 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 no separe para eso ya me está muachando mi botas no está acabando me voy llorando me voy llorando ya se me cao se me cao ya cubre ya ya estoy abrida ¡Ah! ¡We're going! ¡Ah! 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 ¡Ah!aff! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!